Se juega la octava fecha de las eliminatorias y, como es habitual, voy a dar mi pronóstico de resultados. Sin más carreta, ¡empecemos! El primero y mejor encuentro será entre Argentina y Colombia. Se repite la final de la Copa América y el conjunto cafetero recibe a Argentina, un equipo colombiano que viene más aburrido que un enano en un concierto tras lo sucedido en la Copa, pero que eso no será motivo para que haga uso de su buen fútbol y, por el contrario, será una especie de revancha que no es revancha en sí, pero que será un pequeño aliciente en caso de salir victorioso. Un equipo que viene con ritmo, James ya en el rayo vallecano, Díaz figura en Inglaterra y varios jugadores brillando en sus clubes. Por su parte, Argentina sin Messi por lesión y Di María retirado, pero en su reemplazo juventud y hambre de gloria. Jugadores frescos que seguro harán lo que sea para ganarse un puesto en el calor de Barranquilla. Personalmente, prefería que estuviera Messi, ya que corre menos que un caracol con asma y que definitivamente en Copa dejó ver que sus mejores momentos ya han pasado. Y es un jugador menos en defensa. El reemplazo de Angelito sí parece más complicado, pero no nos engañemos que tampoco es el mismo del Mundial. Por ello, espero un partido muy luchado, con una Colombia con sed de venganza, pero una Argentina con experiencia y que nuevamente sabrá llevar el partido. Incluso en las estadísticas de las cinco veces que los gauchos visitaron Barranquilla, ganaron tres veces, empataron una y solo perdieron una vez. Por todo esto, creo que será un partido muy parejo y me voy a ir por un empate. El segundo partido será entre Ecuador y Perú. Como dije en anteriores videos, yo espero que Ecuador sí tenga una mejoría con BKHS y para mí fue un sinsentido que contrataran al primo de Stone Cold. Félix Sánchez Vaz, un entrenador con poca experiencia y que hizo el ridículo con Qatar en el Mundial. ¿Cuál es la explicación de que contraten a alguien para ir al próximo Mundial si esa persona que contratas viene de un fracaso rutilante en la anterior Copa del Mundo, alguien sin pergaminos y que fue vapuleado por Alfaro en el mismo Mundial? Nada tiene sentido. Lo de BKHS es similar, ya que no tiene gran experiencia para dirigir un seleccionado. Aún así, creo que conoce mejor al fútbol sudamericano, viene de buenas campañas con defensa y justicia. Y aunque sigo pensando que Ecuador debió seguir con Alfaro o un técnico de mayor experiencia, sí creo que el técnico argentino llega para mejorarlo hecho por el hermano menor de Goldberg. Y no debería tener mayor problema en superar a una Perú sumergida en crisis y con un técnico desactualizado, una selección sin recambio, en general un equipo más malo que pegarle a la abuelita por la espalda y que en sus ocho visitas a Ecuador perdió cuatro partidos y ganó dos. Por ello, este debería ser un partido en el que el Tri saque un resultado a favor. Tercer partido. Chile recibe a Bolivia. Aquí la estadística en casa es clara y es que Bolivia nunca ha ganado en Chile. Dos empates, seis víctoras para los rojos y a esto sumamos que es la peor Bolivia en los últimos tiempos. Un equipo más malo que suegra borracha y que sería imperdonable para los de Gareca no ganar. Cuarto partido. Venezuela vs Uruguay. Venezuela es de mis favoritas. Un equipo muy ofensivo pero que cuando ataca deja unos espacios tremendos como se evidenció ante Canadá. Es aquí donde va a sufrir ante una Uruguay que va a contraatacar y va a saber aprovechar esas salidas obligadas de una vinotinto local. La Celeste viene algo mermada pero que no deja de ser un equipo más peligroso que piñata de vidrio. Dará serios problemas al conjunto venezolano. Por ello, vamos a inclinar por un empate en lo que será un partido bravísimo y tal vez uno de los más entretenidos de la fecha 8. Y en el último encuentro tendremos a Paraguay vs Brasil. Atrás quedaron esos tiempos en que Brasil era Brasil y Paraguay era Paraguay. Aquellos tiempos donde los clubes sufrían en defensores del Chaco. Y aunque Alfaro sea el nuevo técnico del Albi Roja, este será un proceso lento y que verá sus frutos mucho más adelante. Por su parte, Dorival no dejará pasar esta oportunidad y sabe que sumar ahora es importante. Por lo tanto, aunque Brasil no esté en un buen momento, es mucho más que Paraguay. Y lo evidenció en la Copa América, donde le clavó 4. La canarinha claramente no irá a encerrarse. Por el contrario, va a ir a buscar los 3 puntos que la llenen de confianza. Así que cerraríamos esta fecha con una victoria de la verde-amarela. Gracias por ver el video.